La madre, la señora Yanela, no ha tenido una respuesta formal por parte de la institución. La Fiscalía ya ha realizado aquí un peritaje inicial, señora, por favor. En primer lugar, lamentamos mucho su pérdida. Muy buenos días. Cuéntenos un poco sobre lo que ha sucedido. El día de ayer, mi niña ingresó bien al colegio. Me llamaron a once y media diciendo que mi hija se había desmayado. Entonces, de ahí me llamaba insistentemente la profesora diciendo que vaya urgente a la salud donde estaba mi niña, donde la habían llevado. Entonces, yo llego y el médico me dice que mi hija ya había llevado cadáver. Hasta donde hemos entendido, también su familiar, la tía, la pequeñita, dice que le había encontrado algunos moletones. Usted ha mencionado que había una situación de bullying, agresiones que había sufrido su pequeñita, arañazos que tenía en el rostro. Sí, tenía tres moletones en la espalda y en el antebrazo tenía moletón y también tenía en el hombro un hincón. Justamente ayer era vacunación de COVID a los niños. Entonces, yo no di ninguna autorización para que mi niña la vacune. Sin embargo, mi tía le encontró un incógnito en el brazo que la habían vacunado a mi niña. ¿Ha sabido usted si, por ejemplo, las profesoras realizaron algún RCP, una resucitación? ¿Cómo actuaron? Porque hasta donde hemos entendido el peritaje inicial han encontrado unos vómitos que la pequeña habría tenido antes o en el momento del desmayo. Es decir, usted no ha tenido alcances oficiales por parte de la institución y del UGEL 7, a donde pertenece, sobre todo a esta situación que se ha dado dentro del colegio. Sí, aún no sabemos nada de qué es lo que ha pasado realmente, porque tenía dos versiones la profesora. Siempre tenía dos versiones y después dijo que al momento en que mi niña se había desmayado, la habían llevado a la biblioteca para hacerle, para que se dé la resucitación. Y me imagino que no habrán podido y la han llevado directamente al lugar policlínico. Y dentro del policlínico, los próceres, ¿qué información le han podido dar? Porque entiendo que la pequeña va a pasar por una necropia. Sí, cuando yo llegué, el doctor me dijo que mi niña ya había llegado a un cadáver. Y sin embargo, la profesora me dijo que no, que mi niña sí había llegado con sus signos vitales bien. La situación de bullying, quería denunciarla, estaba esperando lamentablemente el día libre para poder venir a hablar con la directora. Esto era muy reciente también, algo que recién había registrado usted, que se imagina que la pequeña ya también, algo le habría comentado. Claro, hace días mi niña me decía que sus compañeritos le golpeaban y no quería ir al colegio. Entonces yo iba a tomar el día libre en el trabajo para poder hablar con la profesora y directora. Pero no pude ir ya, porque ahora ya mi niña no está. Bueno, en este momento, Alicia, quienes nos acompañan en la señal de Latina, estamos con los padres, familiares, que también se han unido. Las clases están suspendidas en la institución porque la policía ha estado realizando, por supuesto, el peritaje correspondiente. Y ahí hay tantas preguntas, están en el corazón rondo. Y cómo no conmovernos y cómo no necesitar pedir justicia por la pequeña guía. Y sobre todo, Carla, tener explicaciones. Sé que la señora Yanela también me escucha. Yanela, no puedo decirte buenos días porque como madre me pongo en tu lugar y estaría totalmente destrozada por lo que ha ocurrido. Toda mi solidaridad y definitivamente el poder acompañarte en hacer una denuncia, en querer pedir justicia y esclarecer lo que realmente pasó con tu hija al interior del nido. Porque hay muchas cosas extrañas e imagino que eso es lo que tanto a usted le preocupa, señora Yanela. A ver, usted dice que la niña tenía moretones, golpes en la espalda, en los brazos. ¿Esto era una conducta reiterada? ¿Cree usted que de repente algo pasó con la niña? ¿Era producto de golpes de otros niños que se caía, que no la cuidaban bien? Porque estamos hablando de una criatura de solo tres años de edad. Claro, no había un buen cuidado, sin embargo nosotros pagábamos auxiliar, auxiliar pagábamos para que la puedan cuidar a los niños, pero no ha habido un buen cuidado en el colegio. Hay varias versiones, que puede ser bullying, puede ser que mi hija se haya caído y no nos hayan avisado. Señora Yanela, pero como que varias versiones y no hay nada más claro. ¿Qué le ha dicho la dirección de este nido? Porque ellos al menos al controlar a estas criaturas deben tener el panorama mucho más claro. ¿Qué le han explicado? Solamente la que dio declaración fue la profesora nada más, que dijo que mi niña estaba en el salón, haciendo sus clases normales y después de pronto estaba en su sillita y se desmayó. ¿Se desmayó solo sentada? Porque también se habla de que había vomitado, quizás se golpeó, se cayó, se golpeó y eso le produjo un vómito, pero ¿nada de esos detalles le han explicado? No, no tengo una explicación clara de la profesora. No puede ser, no puede ser. Ahora, ¿estos golpes y hematomas que presentaba su hija eran desde hace ya algún tiempo o fueron recientes? ¿Era la primera vez? No, claro, es primera vez, es reciente. Reciente. Habla usted también de una vacuna de COVID. ¿Le han confirmado que le colocó la vacuna o usted lo sospecha porque le vio la marquita en el brazo? El médico legista cuando le bajó el polito del hombrito a mi hija y vio el hincón que estaba ahí, mi niña tenía el hincón de la vacuna. Ajá. ¿Y el colegio confirmó que le habían practicado o le habían colocado la vacuna de COVID? No, no confirmó. No ha confirmado nada. Ese detalle preocupa, ¿verdad, señora Yanela? Porque las autoridades del nido tendrían que ser mucho más sinceras y más directas porque usted como madre, pues tiene todo el derecho de saber qué pasó, detalle a detalle, paso a paso con su hija, antes de caer en desmayo. Que una criatura de tres años se desmaye no es normal. ¿Tenía antecedentes médicos su niña? No, mi niña estaba súper bien. Nació bien mi hija. No tenía nada, ninguna enfermedad ni nada. Qué terrible, qué terrible, de verdad, ¿no? Que pase esto. ¿Qué le ha dicho los otros padres? ¿También han reportado alguna incidencia digna de resaltar con sus hijos? Anteriormente hay un contra la MIS que a una niña de autismo la maltrataba, la excluía. No era tan pendiente a esa niña autista. O sea, ¿habría antecedentes de un trato inadecuado con los pequeños? Con los pequeños, sí. Yanela, ¿se ha acercado a usted el AUGEL, el Ministerio de Educación? ¿Les han prometido algo, algún tipo de investigación? No, todavía no. No tengo ni una llamada. Yanela, definitivamente los momentos que usted está atravesando en este momento son bastante duros. La muerte de su hija es muy reciente y creo que usted debería abocarse en ello, en el luto, en el duelo, mientras las autoridades deben hacer lo suyo. La investigación detallada de lo que ocurrió con la niña, porque si no tenía antecedentes médicos, si estaba sanita, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser que por un desmayo luego ocurra un deceso de esta manera? Así que todas nuestras condolencias y solidaridad, Yanela. Y mientras tanto, permítame, por favor, regresar a conversar con Carla, con nuestra reportera, para escuchar también a los padres de familia, Carla. Yo creo que es importante que ellos también expresen sus preocupaciones después de lo que ha pasado. Sí, justamente íbamos a pedirle a Yanela que tampoco nos dejen esta transmisión. Quisiéramos compartir con ustedes alguna información que está en un comunicado que ha compartido la AUGEL 7, en la que está en esta institución. Aquí comunica la AUGEL 7 que se han iniciado los protocolos respectivos y que ya la primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco Barranco, junto a los médicos legistas, han iniciado ya las investigaciones y diligencias correspondientes. En relación a la vacunación, yo pensaba, por la información que tenemos, la Dirección de Redes Integradas Sur es la que corresponde a esta jurisdicción y es quien puede responder, por supuesto, si es que se ha aplicado o no esa vacuna. Ellos tienen toda una estadística muy detallada sobre las vacunaciones que se aplican dentro de la jurisdicción y más allá de la institución, ellos como organismo del Ministerio de Salud tienen ese detalle y seguramente pueden responder. Vamos a mostrarle, señora Yanela, nos va a acompañar. Estamos aquí con algunos padres familiares, también entendería. Señor, usted es familiar de la pequeñita, ¿no? Su sobrina, indignado por esta situación. ¿Quién le va a estar indignado, pues, señorita? ¿Han podido comerciar con otros padres de otros pequeños? Sí, los mismos padres que están acá, algunos vecinos, dicen que la señorita es una persona que ya es de edad, ya es de edad y no tiene para bullying a los niños, como puede ser posible. ¿Ha habido algunas quejas que han podido recoger los familiares? Como les mencionábamos, esta institución, Inmaculada Concepción, continúa cerrada por el momento y hasta aquí han llegado familiares de la pequeña guía, familiares de Yanela para hacer oír su voz, por supuesto. Y vamos a seguir muy pendientes de este caso que ha conmocionado, sin duda, a los vecinos, a los padres que traen aquí a sus pequeñitos preocupados. Carla, ¿esta institución educativa es solo del nivel inicial? ¿También tiene primaria? ¿También tiene primaria justicia? Solamente hay un nivel inicial. Solo es inicial. Solo es inicial. Solo es inicial. Solo es inicial. Y pertenece al AUGEL número 7, por tanto, está bajo el amparo del Ministerio de Educación. Es una institución del Estado que debe tener protocolos, que debe tener una respuesta. No solamente, o sea, no puede ser que vacunen a la niña, la madre no sepa, esté en esta situación de no saber qué le pusieron a su hija, sobre todo si ella dice que no lo autorizó, pero además debe saber qué pasó con la niña, cómo así que se desmaya. De la nada venía ya mal, sintiéndose mal, tenía fiebre, se cayó. Esos detalles son importantísimos y no debería haber este hermetismo con la madre, quien está en todo su derecho de saber qué es lo que pasó con su criatura. Estamos hablando de una pequeña de tres años de edad, así que aquí hay una investigación pendiente. Muchísimas gracias a Carla Tencio y todas, todas nuestras condolencias para la señora Yanela, para la familia de esta niña. Miren ustedes que he encontrado esta muerte terrible.